El viernes tenemos la grata presencia de la doctora Estela Grassi y el doctor Norberto Alayón, que son dos trabajadores sociales muy conocidos dentro del ambiente, han escrito libros, han dado conferencias. Y bueno, nos vienen a visitar al Partido de la Costa el día viernes a partir de las 9 y media de la mañana en el Espacio Multicultural de Mar de Ajón. ¿Van a hacer allí una jornada abierta a todo público? Sí, sí, es abierto para todos. Lógicamente, por ahí los más interesados son aquellos profesionales que están ligados al área tanto de la salud como de la acción o el desarrollo social, a los docentes. Así que bueno, esperamos que todo se acerque y bueno, la jornada va a terminar con la presencia de la decana de la Facultad de Ciencia de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, junto con la directora de la carrera de trabajo social, que van a venir a exponer acerca de cuáles son los... digamos, todo lo que tiene que ver con la carrera que vamos a iniciar el año próximo aquí en el Partido de la Costa, que es la licenciatura en trabajo social. ¿Y esa carrera tendrá una pronta inscripción? Sí, no, ya está abierta la inscripción hasta el 31 de enero. Hay que anotarse en la página de la municipalidad y después, bueno, acercarse a la dirección de educación en 69.4 de Mar del Tuyú, en el horario de 8 a 14 horas y entregar ahí un certificado de estudio secundario o una constancia de certificado de estudio en trámite, el fotocopio al DNI y foto 4x4. Y el formulario que se completa a través de la página de la municipalidad. ¿La licenciatura propone títulos intermedios? No, no, en realidad la licenciatura es una licenciatura de 6 años. Lo que estamos tratando de lograr es, a partir de agosto del año próximo, hacer la complementación curricular para aquellos que son técnicos en trabajo social y puedan, a través de la Universidad Nacional de Mar del Plata, cumplir el ciclo para la licenciatura. Es importante, entonces, aquellos que se hayan inscriptos, tanto en la licenciatura como en la complementación curricular, que participen de esta jornada, porque, bueno, justamente la gente de la universidad viene a sacar todas las dudas que existan, que no tengan ningún inconveniente. Aquellos que no pueden venir a las 9 y media de la mañana, que vengan a las 12 del mediodía y que se acerquen para sacarse todas las dudas. Se va a hablar de cuál es el campo de trabajo, se va a hablar cuántas materias son, dónde se cursa, los horarios, las correlatividades. E incluso aquellos que nos han consultado acerca de que ya tienen materias aprobadas, bueno, a ver de qué manera la universidad le da una solución a ese tipo de problemáticas.